¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Háceres! ¡A la Liga de Háceres! Hey, ¿sabías que la H suena? ¡Dos mil! ¡Hers! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como, hey! Pettinembros unidos son Cáceres Pettinembros unidos son Cáceres Pettinembros unidos son Cáceres Buenos días a todos, antes de nada agradecer a Toyota Novo Motor el apoyo incondicional que nos está ofreciendo y que nos ha posibilitar además poder desplazarnos al campeonato a Badajoz estos días Bueno, con respecto al grupo que nos ha tocado independientemente de qué campeonato de España sabemos todos que siempre es complicado y es un poco aventurado hacer una previsión de lo que puede ofrecer cada uno de los equipos porque siempre el scouting que se puede hacer no es demasiado amplio al menos no todo lo que nos gustaría pero bueno, podemos decir que es un grupo muy igualado van a ser tres partidos duros pero como yo siempre digo a los chicos confío plenamente en ellos y creo que vamos a poder hacer un muy buen campeonato ¿Cómo ha ido esta semana los entrenamientos? Bueno, la semana está yendo bien el problema también es verdad que estamos un poco mediatizados por la época que tenemos a nivel escolar y que gran parte de los chicos están en época de preparación de exámenes también previos a la selectividad y eso nos ha hecho que en algún entrenamiento hayamos tenido que quitarlo pero bueno, los chicos están a full, están bien están mentalizados con lo que tenemos que hacer y en principio a mí eso no me preocupa ¿Hemos podido saber que los chicos han estado trabajando con los jugadores del primer equipo? Sí, hablamos con Roberto y nos dijo que querían venir a aportar también su experiencia, su intensidad, su físico que posiblemente nos esfuercen a venir muy bien y efectivamente vinieron a entrenar Paul, Will y Guillermo Luis posiblemente en el de hoy también se incorpore y bueno, pues siempre eso es agradecer que los chicos del primer equipo colaboren también con la cantera ¿Favorece o les hace mejorar a los chicos del Junior? Sin duda, sobre todo desde el punto de vista físico porque al final hay equipos que basan su juego en el físico y el hecho de que nos den un plus de agresividad sobre todo de cara a la defensa siempre nos va a posibilitar adaptarnos mejor a lo que nos viene en el campeonato Por parte de Novo Tor Toyota ampliemos la colaboración con el Cáceres empezamos a finales de agosto cuando empezó la pretemporada tuvimos un convenio de acumulación con el Cáceres con el Cáceres en el cual le excedíamos tres vehículos híbridos que pudieron disfrutar la plantilla del primer equipo ahora esa colaboración la ampliamos con la cantera con el San Antonio Cáceres como estáis hablando, me ha dicho Nacho que va a disputar el campeonato de España Junior en Badajoz y durante esos días del campeonato disfrutarán ellos para el desplazamiento de tres vehículos híbridos dos ras cuatro y un Cáceres entonces nada, este nuevo motor Cáceres desearle la mejor de la suerte y así es posible que haga un buen papel y lo invitamos como siempre por apoyar a lo que es el deporte extremeño en particular al baloncesto de la ciudad de Cáceres y todo lo que esté en nuestras manos pues ahí está Bueno, en primer lugar agradecer a la gente de Toyota por echarnos una mano y sobre todo echar una mano a la cantera que ahora mismo es uno de nuestros proyectos más ambiciosos y bueno, los campeonatos de España yo creo que el año pasado conseguimos ser una de las mejores diez canteras de toda España lo cual quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo y vamos por el buen camino y sí que es verdad que cada año vamos consiguiendo ganar más partidos están más cerca de la clasificación de cuarto de final en este caso en la categoría junior en cada ET ya lo hemos conseguido y en infantil ya lo hemos conseguido entonces yo creo que la evolución de nuestro club en ese sentido es muy buena estamos en una línea muy importante de crecimiento y simplemente esperamos refrentarlo este año pues bueno, yo sé que los entrenadores tienen que ser cautelosos como ha sido siempre pero sí que tenemos las expectativas muy altas porque hemos trabajado durante todo el año en la planificación de este equipo para llegar en las mejores condiciones posibles a este campeonato y bueno, esperemos que así sea Unidos son Cáceres, Vertid Negrios, Unidos Son Cáceres 20 negros unidos son Cáceres 21 negros unidos son Cáceres Un poco de un equipo donde hace millar H.U.A. Cáceres 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 tiene manifesto Cáceres